Hola amigos, yo soy Milagros del canal Milagros HDZ y en este video junto a Leo Jututo les vamos a mostrar como comprar en Amazon con dinero en efectivo mediante una transacción bancaria o mediante Paypal o cualquier moneda virtual que caiga. Vamos a hacerlo con la página que están viendo en pantalla, además les tengo una buena noticia, si se registran con el enlace que les estoy dejando en la descripción, al terminar el registro recibirán un dólar. El registro es muy sencillo, solo recuerden que todos los datos deben ser reales y tienen que ser mayores de edad o por lo menos para crear la cuenta pídanle los datos a un familiar que si lo sea. Tomando esto en cuenta ingresaremos nuestro email y del país que somos y luego completaremos el CAPTCHA. Al ingresar nuestros datos nos enviarán un enlace en nuestro email para terminar de registrarnos. Ponemos nuestros datos como nombre, apellido, una clave va a ser repetirla dos veces, nuestra provincia o ciudad y la fecha de nacimiento. Luego de completar todos los datos les damos a SYNC UP. Aquí verificaremos los datos y agregaremos la ciudad de residencia. Aceptan los términos y condiciones y le dan a NEXT. Ingresamos nuestra moneda y le damos a DONE para poder hacer depósitos. Solo tendremos que verificar nuestras cuentas y que los datos ingresados estén bien. Vamos a agregar nuestra dirección y nuestro número de teléfono. En esta parte vamos a tener una de las tres identificaciones para verificar los datos de nuestra cuenta. Debemos tomarle una foto clara al adverso y uno al reverso. Luego de subirlas una persona revisará nuestra cuenta para ver si los datos coinciden. Luego de verificar la cuenta, si fueron con el enlace que les dejamos en la descripción, les acreditará un dólar. Y ahora sí podrán hacer el depósito en la cantidad deseada. Ahora sí, le vamos a dar a Depositar en Neortriem. Al hacer clic aquí, se desplegará varias opciones de depósito y vamos a seleccionar las opciones que dice Transferencia bancaria, seleccionar el país, seleccionar el banco donde tienes la cuenta en la que vas a hacer la transferencia. Si ustedes quieren hacerlo desde una cuenta de Paypal o de alguna otra de estas cuentas, si no sabes cómo hacerlos, tendrás un video donde aclaramos cualquier duda. Les recomiendo que depositen un poco más del valor de la compra, ya que el cajero de RTM les cobrará una pequeña comisión. Les aparecerá dos tipos de cuenta de ahorros y otro de cheque. Luego deberán completar los datos de la cuenta y su número de identificación varía depende del país. Luego, cuando completes todos los datos, vamos a dar en Encontrar cajero. Ya, ahora no le voy a dar porque no necesito, pero la página es 100% confiable porque pueden ver que yo ya tengo varias transacciones completas. Y cuando ustedes soliciten un cajero, les aparecerá en esta lista, pero les mostrará que se encuentra incompleta. Deberán esperar unos momentos y les dará unos datos de la transferencia. Cuando hagamos la transferencia, automáticamente recibirán un depósito en su cuenta de RTM. Cualquier duda encontrarán en el fanpage del canal, donde podrán hacer llegar cualquier duda. Ahora, el proceso de retiro es bastante similar, solo que ahora debemos retirar en RTM una tarjeta de Amazon. Aquí nuevamente les explica cómo funciona el proceso. Ahora aquí seleccionamos la tarjeta de regalo y seleccionamos Amazon. Seleccionamos la cantidad que queremos retirar y repetimos el proceso anterior buscando un cajero. Pero la tarjeta nos va a llegar en nuestro email. A esta tarjeta le deberíamos canjear en Amazon. Igual les dejaré el enlace de Amazon a esta parte para que la puedan canjear. Yo no puedo canjearla porque ya la he canjeado. Y ahora cuando vayan a pagar lo que tengan para comprar, lo podrán hacer con el dinero de la cuenta que hemos canjeado sin necesidad de tarjeta de crédito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!